Una cueca nueva nuestra titula Corazón herido, con todo cariño. ¡Primera! Ay corazón, si te encuentras mal herido, deja de ir. Que ya busques su camino, no sufras más, deja todo en el olvido. Ay corazón, cuántos amores perdidos, sin un adiós, cuántos amores se han ido. La soledad, se echó tu mejor amigo. Nunca escarmientes, ay corazón, bien buscabas de otro amor. Ay corazón, bien entiende tus latidos. Y siempre al final, quedas solo y mal herido. Ay, la, 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 irá Ay, la, 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 irá Siempre al final queda solo y más herido Ay, corazón, si te encuentras malherido Deja ir, que ya busques un camino No sufras más, deja todo en el olvido Ay, corazón, cuantos amores perdidos Sin un adiós, cuantos amores se han ido La soledad se echó tu mejor amigo Nunca escarmientas, ay, corazón ¿Quién busca más de otro amor? Ay, corazón, quien entiende tus latidos Siempre al final quedas solo y malherido Ay, la, 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 irá Ay, la, ira, irá Ay, la, 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 irá Siempre al final quedas solo y malherido